Hago un pequeño video para explicar algo que me preguntan, que suelen preguntarme también todos los días. ¿Pero cómo trabaja usted, Rodrigo? Primero, yo lo que hago es chequear si todavía, en el caso de retorno de pareja, si la persona que tú quieres que vuelva a tu lado todavía tiene conexión contigo, todavía tiene sentimientos y todavía se puede hacer algo. Si la respuesta es sí, porque les aseguro que la mitad de los casos no hay esa conexión que creen los consultantes. Los consultantes vienen y dicen, Rodrigo, quiero recuperar a mi pareja. Pero resulta que la pareja no ama más, se desconectó y no va a volver más. Las personas no entienden eso. Entonces buscan otro brujo que les diga, sí, vamos a hacer un amarre, vamos a hacer esto, lo otro. Después las personas resultan defraudadas. ¿Por qué? ¿Por el brujo? Sí, pero también por el autoengaño que a veces tenemos las personas que no podemos aceptar que alguien al cual amamos no nos ama más. Siguiente paso, hacer entender a la persona que es un proceso lo que hay por delante, donde hay que trabajar la magia ritual, los endulzamientos, las limpiezas, trabajo de armonización. A veces otros trabajos mágicos, a veces trabajo de protección, pero todo dentro de un proceso de tiempo. A su vez yo voy teniendo contacto casi a diario. Digo casi a diario porque el proceso puede durar dos meses, tres meses, cuatro meses, un mes. Yo no hablo todos los días, pero cuatro o cinco veces por semana suelo hablar de promedio con la persona. O sea, voy siguiendo la situación, que a mí me parece fundamental eso, para que la persona se sienta acompañada por el brujo, por el sanador, por la persona que la está ayudando energéticamente. Siguiente punto que es muy importante. Dentro de este proceso hay una parte que debe hacer la persona, que está conectada a meditaciones, a visualizaciones y a determinados ejercicios mentales, emocionales y espirituales. Que ayudan a que la persona transmute, cambie, esté en una mejor versión de sí misma. Entonces, yo llevo un trabajo así adelante. No es que solamente digo, hay que hacer el ritual. Y no importa si yo hago el ritual a una persona que quiere que regrese un ex, que el ex no ama más, no va a volver más y se desconectó. No, eso hay que chequearlo. Y no es solo un ritual, es un proceso, como estoy explicando, en pocas palabras. Ahora, esta palabra la va a captar quien realmente más o menos vaya entendiendo. Quien no vaya entendiendo va a decir, mire, quiero un amarre, quiero pagarlo, pago lo que sea, y en 48 horas quiero que vuelva mi marido, que me ame, que me valore, que me respete y yo ser feliz y valorarme. Eso es lo que no va a pasar. Pero bueno, es obvio que no va a pasar, pero cada persona tiene derecho a experimentar, a elegir, a tomar decisiones y hay que hacerse siempre responsable por lo que uno elige. ¡Gracias!